¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Joe y esto obviamente es Left 4 Dead 2, campaña de Resident Evil 3. Como pueden apreciar, estoy poniendo, estoy grabando esto justo después de terminar el primer capítulo, como siempre. En el episodio anterior, ya les contaba, bueno, a quien sea que vea esto, que escuche y vea esto, ya contaba de mi experiencia, bueno, de mi acercamiento con esta saga de Resident Evil. Resumiendo, fue con la película Resident Evil 2, de la ya, como dije en el anterior capítulo, amada por nadie y odiada por todos, la saga de películas live action, que también tengo una opinión interesante. Si da tiempo en la campaña, la mencionaré. Pero bueno, como iba diciendo, me encantó el diseño de Nemesis en su tiempo, cuando yo era niño. Me encantó la película, me encantaron los zombies. Y después, cuando me acerqué al lore del juego, me di cuenta de todo lo que estaba mal en esa película. Y bueno, todo lo que está mal en esa franquicia de películas, pero eso es tema de otra, otra anécdota. Y el primer juego que jugué, como ya lo mencioné, fue el Resident Evil 5. Fue el primerito que pude jugar porque yo desde siempre tuve Xbox. Mi primer consola fue un Xbox, el negro es AKJ. Y no es cierto, banda, les estoy mintiendo. Le he mentido a mi compa, a mi mejor amigo, por años, porque el primer Resident Evil que jugué no fue el 5. Fue este que mencionaba, que sigo sin recordar cómo se llama, Resident Evil, no sé qué chingados, para PlayStation, que hubo un port para Xbox. Es que sus cosas me van a servir ahorita de que salgan de misis otra vez. Bueno, que salga el pack. Como iba diciendo, el port para Xbox, que jugué de ese Resident Evil que de hecho tuvo dos entregas. Si averiguo cómo se llama, lo voy a poner por ahí en la descripción, o voy a poner un texto así saltando, que diga, ah, se llama tal. ¡Wow! ¡No, mami, no le dije! Este capítulo se va a hacer un poquito largo porque está un poquito engorroso por todas las cosas que tenemos que agarrar. Todo el chachullo que hay que hacer. ¡Ah! ¡No se hace! ¡Coño, déjate acercarse a la reta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Míralo, míralo! ¡Ah! ¡Alito perro asqueroso! Ya, 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 ya. ¡Way! ¡Sí, nunca! ¡Aquí, nunca! ¡What?! ¡Aquí, puta madre! Listo. Lo iba diciendo, fue ese juego el primero que jugué y posteriormente pude jugar ahora sí el Resident Evil 5. Que yo, como ya lo dije, yo le traía muchas ganas para partida porque cuando era chiquito, cuando era un morrillo... ¡Vamos, escupe! ¡Aquí está dispuso! ¡Aquí está dispuso! ¡Aquí está dispuso! Me, eh, me fascinaban las, las películas live action que, eh, para el tiempo en el que yo jugué el... Bueno, para esto hay una historia curiosa. Vamos, vamos por partes. Hace mucho tiempo, yo iba mucho a un lugar aquí en los México llamado Pericuapa. Me encanta ese, me, me fascina ir allí. Eh, de saber todo lo que tenía a mi alcance en esa plaza, en su tiempo, lo habría aprovechado como, ah, como no tiene idea. Pero yo solo iba por los juguetes y los videojuegos. Total, que cerca de donde yo iba a comprar mis juegos y mis juguetes hay una tienda gamers, me parece. Eh, no sé si todavía esté o si, o si se haya... se haya clausurado por lo del temblor que hubo allá en... cuando estaba en la prepa. En 2017, claro. Pero bueno, había una tienda gamers y allí fue donde vi, bueno, el trailer de Resident Evil 4. Y me quedé encantado, quedé fascinado con este... con ese trailer. Dije, wow, los zombies ya son inteligentes, ya tienen... ¡Ya tienen armas! Y ya hablan, porque recuerdo que en el trailer hablaba uno de los zombies, decía, no manches. Bueno, que no son zombies, son, eh, ganado. Como tú lo eres, el ganado de tu crush. O como todos nosotros lo somos, o pa' qué. Mierda. ¡No mames, no mames, no mames! ¡Ah, la witch! Diablos, 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 diablos. Ah, se me... se me medio complicó el pollo. Bueno, por lo que iba diciendo, eh... me quedé fascinado con los ganados. Que en su tiempo ya decía, wow, estos zombies son. Son lo nuevo, son lo... son lo fresco, lo de los chavos. ¡Me mandaban de mierda! ¡Me han tocado! ¡Putos zombies de mierda que no me dejaron! ¡Ah! No le he hecho la culpa a ellos, es mi propia estupidez. Pero bueno. Deja de moverte para que te cure. Y quise aún más poder jugar... Eh... poder tocar algún Resident Evil, porque jamás había podido jugar uno. ¡Sí te da adrenalina! Aparte de ese, pero... es un juego bastante mediocre. Así que... no tuve la satisfacción que yo esperaba de jugar. Un Resident Evil. Miren, aquí... Aquí la música no me inspira confianza. Ah, pero no hay... Oigan, miren, me... creo que tuve un poco de suerte, porque... no está la gema aquí. Así que... no va a salir el Nemesis o el Tag. Pero es que van a salir zombies. Un maldito... Ah, olvido cómo se llama ese güey. Munición de incendiaria. Munición de incendiaria. Esto me va a venir bastante bien para... ¡No! ¡Me tiene! ¡Auxilio! ¡Cama la banda! Así es. Gracias. Bueno, como iba diciendo... Ok, la suerte. Listo. Ahora sí. Como iba diciendo, siempre quise poner la mano a un Resident Evil. Y no había podido. Y cuando vi ese tráiler... Ah, quedé tan fascinado y tan encantado. Que... Que yo le decía a mis padres... Quiero una Playstation para poder jugar... Eh... ¿Será un Resident Evil? Era de Playstation... 2. Bueno, fue para Gamecube. Ya lo sabemos todos. Y después para Play 2. Pero no lo sé. Al punto es que yo quería un Playstation para poder jugar todas las... entregas habidas y por haber... ¡Un Jockey! ¡Un Jockey! ¡Un Jockey! ¡Un Jockey! Y nunca pude. Hasta... Que... Alguna vez en una revista... En... Ah, ¿qué revista era? ¿Qué revista era? Una revista de juegos bastante... Famosa. No recuerdo. Ponto es que yo tuve una revista de edición especial del Resident Evil 5. Así fue como me enteré. Iba a salir una quinta entrega. ¡Ah, fuera! Así fue como me enteré que saldría una quinta entrega. Y comencé a... En este tiempo ya vi internet, obviamente. Ah, ya recuerdo aquí donde está la gema. Va a ser algo difícil. Pero... Vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgarnos a hacer esto rápido. Lo más rápido posible. Ok. Miren aquí. Abrimos esta cosa. Así me enteré que abrió un Resident Evil 5. Entonces... Eh... Tenía... En ese tiempo yo ya tenía internet. Así que decidí buscar unos cuantos videitos sobre Resident Evil 5. Me... Me encantó lo que vi. Eh... Para cuando yo conseguí esa revista y vi los videos... Ya faltaba muy, muy poco para que saliera... Para que saliera este Resident Evil 5. Ya solo quedaban tres disparos. Ya no tenía... Ya no valía la pena. Pero bueno. Como iba diciendo. Para cuando yo conseguí esta revista y comencé a ver videos de Resident Evil 5. Ya estaba a poco de salir. Eh... Recuerdo que los videos que vi habían sido unos... Unos locuentos todos. Están graciosos, la verdad. La verdad. La verdad. Yo creo que si hoy en día los veo me reiría más por nostalgia que por otra cosa. Pero bueno. Eh... Esos locuentos que vi. Eh... Me hicieron querer aún más el juego. En total que ya estaba unas semanas de salir y terminé comprando los piratas. Ese juego yo siempre lo quise de final. Hoy en día ya lo tengo para el final. Tengo la... Voltivision. Y lo tengo para... Para mi compu. Es solo que ahí me faltan los complementos de la cual. Pero bueno. Cuando pude ponerle las manos en... Encima de... El Resident Evil 5. Pirata. Obvio. Wow. Fue... No. Fue una experiencia muy, muy... Eh... Satisfactoria. Porque tantos años queriendo un Resident Evil y... Era el primero que tenía y lo disfruté. A mí a los personajes. Eh... Amé el juego como no tiene ni idea. Y lo sigo amando, eh. La verdad sigue siendo de mis favoritos. A pesar de que... En muchos aspectos es un... Copy-paste de lo que fue el 4. ¡Ajá! 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 Hasta hace poco al... En... Como por qué año fue. No es cierto. Tuve... Tuve la dicha de poder terminar Resident Evil 4. En su versión móvil. No sé si todavía exista ese juego. O si haya alguna especie de port. Pero yo lo terminé en un iPhone. Yo pude terminar Resident Evil 4 gracias a que... Tuve un iPhone primera generación. O segunda, no lo sé. Es muy viejo ese iPhone. Pero pues terminar Resident Evil 4 así. Y en alguna ocasión fui a visitar a unos primos de Puebla. Que no me caen muy bien. Pero gracias a ellos también... Sí que pude terminar Resident Evil 4 en su versión de consola. Lo terminé en su versión de consola antes que tuviese el iPhone. Así que... Pero no lo disfruté así porque... Ya saben, jugar con primos... Los primos pues... Son medio... Medio mala onda y te dan la calculadora para que hagas como que juegas. Así que no lo disfruté como cuando... Tuve la oportunidad de terminarlo en su versión móvil. Que no se aleja mucho de lo que es la versión de consola. Ya... Mierda, es para el piso. No se aleja mucho de lo que es su versión de consola. Porque juegas las partes más importantes del juego. Compartes con todos los jefes. Y es una manera resumida, pero bien resumida de lo que es el juego. Así que lo disfruté. Pero jamás olvidaré mi primer contacto con la planquicia de un equipo que fue... Y como ya lo dije en el capítulo anterior, lo terminé más veces de las que... De las que podría... ¡Ah, maldita Spita! De las que puedo contar. Incluso lo terminé hace poco otra vez. Pude terminar sus DLCs, etcétera, etcétera. Le dio una sacudida tremenda a ese juego. Así como también lo hice con el 4 hace poco que... Igual por allá en el lejano 2019. Lo pude terminar con todos sus DLCs. Pude disfrutarlo ya bien en su versión de consola, etcétera. También le dio una sacudida tremenda a ese Resident Evil. Escucho un... Un Smoker. Pero bueno, continúo. Le dio una sacudida tremenda al 4. Y posteriormente pude jugar el 3. El 3 y el 4 los disfruté como se debe en... Bueno, relativamente como se debe en computadora. Aquí simplemente es apretar a lo imbécil. Al menos aquí. Porque... Ah, lo ven, lo ven, lo ven. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, bandita, vámonos. No vale la pena, escolar. ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡ Midwest, PewDiePie! ¡Amioso! No, Unquil aquí. ¡Mmm! ¡Aaah! ! Bueno, ya explotó la... Pero bueno, o sea... Banda, tengo una edad considerable Y estoy hablando de que tuve que esperar... Tuve que esperar... Como 12 años, más o menos Para poder disfrutar de todos estos juegos de Resident Evil A excepción de los que más les tengo ganas Que son el 0 y los remakes Bueno, el remake del 2 lo disfruté hace poco con mi mejor amigo Con mi carnaval Una más y vale Pero... Otros juegos de la franquicia que no puedo jugar Porque no tengo los medios Pues no los puedo disfrutar Y toca esperar Digo, ya esperé Como ya dije Como 10, 12 años Más o menos Oh, fuck, man Vuelvo... Esperen, vuelvo a lo mismo Esperé como 10, 12 años Para jugar Todos los juegos que quise jugar de la franquicia Y... Esperar otro poco no me va a hacer daño Pero es una franquicia a la cual yo... Yo le tengo aprecio Por la historia que tengo De... Tanto de juego como de las películas Que es lo siguiente A lo que voy A terminar con lo de las películas Con lo de los juegos, perdón Resumiendo Me enamoré de la franquicia Con la película Resident Evil 2 No pude jugar ningún Resident Evil Hasta que tuve mi primer Xbox Que jugó un Resident Evil muy culero Y después Mucho tiempo después Pude jugar la versión pirata del Resident Evil 5 Que disfruté bastante Me enamoré de Wesker No lo dije Me enamoré de Wesker Yo quería ser Wesker Pero... No se pudo Bueno, hoy en día sí se puede Ya estoy en camino de ser Wesker Pero... Bueno Eh... 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 Sí voy bien, sí Sí, sí voy bien Aquí unos botiquines Para que ahorita agarre el buen coach El coach Y tiempo después Estoy hablando de que El Resident Evil 5 Salió cuando? En 2009 Estoy hablando de... Sí, 10 años después Pude disfrutar Como se debía El Resident Evil 4 Que de hecho había jugado En su versión móvil Pero como se debe Eh... Lo disfruté ya 10 años después Y... El Resident Evil 3 Que... Vuelvo y repito Es mi favorito Y aún me falta jugar El que es mi favorito De la saga Que aunque no he jugado Es mi favorito El cual es el Resident Evil 0 Ya... Yo creo que ya Me delaté Porque es mi favorito Eh... Me falta jugar Código Verónica Me falta jugar El Remake del 3 Me falta jugar El 2 original El Remake ya lo jugué Pero me falta jugar El 2 original Me falta jugar Este... Los... Los odiados Por muchos Que son los... El Umbrella... Operación Raccoon City Umbrella Crónicos Ah... O sea... Hay mucha Hay muchos Que me hacen falta Adrenalina Pero lo poco Que he disfrut... Que he podido Este... Disfrutar de la saga Pues... Como ya lo dije Lo disfruto bastante Y lo disfruté mucho Ok, ya vale Así Según yo Así Uh, uh, uh Y bueno Creo que Sobre la saga De videojuegos No tengo nada más Que decir Ah, el lore Lo investigué A fondo Y... No me sé Todo lo que hay que saber No, 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 no Quítense Puto de mierda No sé Todo lo que hay que saber De la saga Pero sé lo suficiente Como para poder defender Ciertas cosas Bastante tontas Como Por ejemplo Alguna vez vi una crítica De Resident Evil 5 Los que jugaron Resident Evil 5 Obviamente van a saber Que escena me lo quiero Hay una escena Donde Una cutscene Donde van en un bote Los protagonistas Y nos empieza a disparar Una torreta Y entonces Chris Saca su pistola Y derriba Al artillero Que estaba en la torreta Entonces en la crítica Decía que eso es algo Muy estúpido Que Que está muy hollywoodense Porque la saga A partir de ahí Valió queso Y Sin fin de cosas O sea En la crítica De la escena En particular Pero No me escurran Pero Pero En lo que Se refiere A la escena Mierda Es mucho Fondo Yo tengo Esperen Tengo que cerrar aquí Lo siento Lo tuve que dejar atrás Soy un pésimo compañero Pero Wow Escucharon eso Eso me dio miedo Banda Es una maleta Spitter No importa La puedes matar Con cuatro cachazos Bueno Como iba diciendo Este sujeto Bueno Criticaba A la entrega Como La que inició El La decadencia De la saga Que Desde mi punto de vista No es así Pero bueno Ya es conversación Para otro video Llevo 21 minutos Bueno Ya casi Acabo El Ya casi Lo acabo Pero el sujeto Pero el sujeto Se quejaba De esa escena Porque era demasiado Ridícula No tenía sentido Con el juego Bla 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 No tenía sentido Con el juego Bueno Eh Con la saga Bla 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 Pero La verdad es que Si conoces El puto lore Tiene sentido Que haya pasado Algo así No Mierda Ah que bueno Que llegaron Mis compi Ya no tengo Porque bueno No lo voy a decir No voy a Spoilear historia Pero Ya sabremos Porque Relativamente Tiene sentido Pero bueno Eh El lore Te ayuda A justificar Ciertos Ciertos errores Que ha cometido La saga Mierda Yo tengo Se viene la parte Difícil Porque A falta De Un gusano Ah Puta vida Ábrete Listo Es que Es peligroso Que tenga Esas cosas Acá Falta De un gusano Van a salir Dos tanks Y nos la van a Poner Pero Ahora si Yo creo Que es Todo lo que Tengo que decir Sable No mames Puta bici De mierda Ay Ni siquiera Puedo Disparar Coño Shit Man Bueno Ahora si Es todo Lo que Tengo que Decir Sobre Tiene un lore Que la verdad Me gusta Bastante Y No considero Que es un juego No No Mame Muy chido Ah Gracias Gracias Ya la mataron Uy No mames Estaban Sin siglos Estaban Vienen Pero bueno Ahora si Una de mis sagas Favoritas Hay juegos Mejores Que otros La verdad Yo no los considero Juegos De zombies Como tal Yo los considero Juegos De De No se De algo Que no es De zombies Pero bueno Yo creo que Eso es todo Lo que tengo Que decir Sobre los Bueno Hay muchas Cosas más Que tengo Y puedo Decir Sobre los Videojuegos De Resident Evil Pero yo creo que Hasta aquí esto Porque Hasta aquí este episodio De Resident Evil De Resident Evil De Resident Evil De Leopard 2 En la campaña De Resident Evil 3 Nemesis Si tan solo Se meten estos Sineptos Cámara Bandita Vamos chavales Esos culos Adentro Y bueno A quien sea Que vea O escuche Estos vídeos Así se hace Joder A quien sea que vea O escuche esto Recuerda Si te ha gustado Dale like Si no te ha gustado Dale like Y suscríbete Para más videitos Y bueno Sin nada más que decir Yo me despido Adiós No te ha gustado No te ha gustado No te ha gustado No te ha gustado